para esta receta nos van a hacer falta vino blanco, patatas, aceite de oliva, pimiento verde, pimiento rojo, cebollas, tomillo, orégano, sal y pimienta molida en grano Hola amigos, hoy receta muy fácil, la guarnición perfecta para acompañar tanto a carnes como a pescados, las patatas panaderas con pimientos nada más, la receta espectacular y muy sencilla de hacer, quitaros el miedo que no tiene ningún misterio, al final del vídeo te dejo con los ingredientes, en la caja de información te lo dejo escritas también y recuerda que me puedes seguir todas mis chorradas que digo en el history en mi cuenta de instagram, arroba la cocina de masito, allí te espero, venga vamos a ver cómo se preparan estas ricas patatas panaderas la receta es tan sencilla como partir en juliana super finita, la cebolla, el pimiento verde igual super finito, cuanto más finito lo hagamos antes se hará y hacemos lo mismo con el pimiento rojo, vale pues lo echamos ya en la bandeja del horno y ahora partimos las patatas y los ajos, importante vale, super finito, recordad para que se haga antes, bueno ya tengo las patatas también, con la piel quitada y bien limpitas y aquí vamos a hacer lo mismo, apartirlas bien finitas, mirad, no tiene ni medio centímetro de grosor, vale, cuanto más fina recordad que mucho mejor, vale, importante eso, vale, pues ya las tengo todas partidas y se las vamos a incorporar a la fuente donde teníamos las verduritas, los ajitos los partimos también en láminas finas y a la fuente con ellos, venga, para adentro y ahora llega el momento de aliñar, echamos una buena cantidad de sal ya que la patata absorbe bastante sal, orégano a nuestro gusto, tomillo igual a nuestro gusto, nuestro horito líquido, un buen chorrito de aceite de oliva y el vinito blanco y ahora con las manos bien limpitas lo vamos a remover todo hasta incorporarlo, pues venga lo vamos a llevar al horno a 180 grados con temperatura arriba y abajo y la bandeja en la mitad del horno, de vez en cuando cada 10-15 minutos abrís el horno y removeis las patatas, vale pues una horita y cuarto después y después de seis o siete meneos ya tenemos nuestras patatas listas, las probáis de sal y si os hace falta un poquito más de sal no os preocupéis si se la añadís, venga la sacamos, increíble como huelen las patatitas veis está la patata hechita si la tocas un poquito veis rompe, está en su punto perfecto el pimiento hechito la cebolla chiquita y el olor es algo increíble así que si os ha gustado dedito arriba activar las notificaciones dándole a la campanita suscribiros y muchas gracias por ver el vídeo un saludo amigos y nos vemos en la siguiente receta chiquita